Tiene Latinos y Reflectores, el día de hoy nos encontramos con parte de los protagonistas de esta película mexicana que se llama Colosio. No está involucrado en toda esta historia del magnicidio, pero sí, de alguna manera, como es la exmujer del investigador, del policía que hace Chema Jaspik, tienen un hijo en común y entonces indirectamente está involucrada en esto porque su hijo, ella siente que está en peligro. Pues estas madres que viven en el desasosiego y en el temor de que a sus hijos les pase algo. Claro, con la angustia todo el tiempo. Con la angustia todo el tiempo por el simple hecho de que tu expareja está investigando un hecho que sucedió por un encargo. Colosio en esta película es el catalizador de toda la historia. Finalmente no es una biografía de Colosio, no es un documental sobre Colosio, sino es una reproducción de los eventos desastrosos que pasaron en ese año, que una frase que marcó ese año fue los demonios andan sueltos y creo que hasta el momento, hasta el día de hoy no los han encontrado ni los han atrapado ni los van a volver a enjaular, siguen sueltos. Yo voy a ser el presidente de este país y tú, a partir de diciembre, vas a dejar de ser el hermano del presidente. Hay mucha responsabilidad de mi parte, mucho estudio, mucha investigación, pero al momento de llegar al set yo me siento libre porque estoy protegido. Tengo un buen director, tengo un buen guión, tengo un buen vestuario, entonces me siento como pez en el agua. Entonces realmente este trabajo es un trabajo que es el conjunto de muchos creativos muy buenos. Dile al presidente que no, gracias. Pues si eso implica que pierda la secretaría, entonces también dile que no, gracias. Y antes de que me levante y te miente la madre, dime qué les hice para que me propusieran esto. Un personaje que está armado en un porcentaje con los hechos reales, los datos fidedignos y con la creación, la imaginación de Mónica Lozano, Hugo Rodríguez, productores y guionistas, Carlos Volado también como director y guionista y que bajo sus órdenes todo el equipo va funcionando de manera que se termina de armar este personaje de manera convincente, tridimensional. Lo del anuncio del complot no ayudó mucho. Acción concertada. Que no es lo mismo. Le informó antes al presidente. El doctor hizo lo imposible para que no lo viera. Se lo mandé por escrito. Tal vez no fue lo mejor. Un licenciado que juega un papel fundamental en todos estos acontecimientos fatales que marcaron de manera muy importante nuestra historia. Hola amigos de Cine Latino, soy Enoch Leaño y los invito a ver Colosio, el asesinato. Un encuentro con tu propia historia. Un encuentro con tu propia historia.